El Capricho El Capricho El Capricho El Capricho El Capricho Ahí le van para los señores Rocho Borras, Manito y Don Benito Flores hasta San Agustín, Coahuila ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! ¡A la luz de mi altura, a las de los barrios! ¡Buenos caballos! ¡A la luz de mi altura! ¡Habrío! ¡Y a la luz de mi altura! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡I espero que no lo veo! Yo no lo veo, una tercia en las trescientas... ¡Las ofiertas y más! Pico se ha llevado a la rienda, con pico en anca el caballo y muy por detrás la yegua. Le ganó a la María Félix y de nuevo al 24. Tercia y en el 6 de enero, el fantasma pasó zumbando. Vaya segunda la yegua en San Jacinto, Durango. En la cuadra maravillas, Ericko y Nacho entrenando. De Villa Juárez le arriman al choche y al broquenarro. Trae buen pulmón el fantasma y a los dos mando asustado. En Mapimí en un abierto, con fieras gano en cincuenta. Detapado en Santa Clara, a la piraña chorrea. En Juanaldama una mora, y estaba en puerta una tercia. No alcanzó a verla Gualterio, y tampoco Doña Cuca. La ganaron ahí en parras, y a un maturito y lo apuntan. Clon y troquero muy finos, en su hit nada le dura. Para la final sabían, que el fantasma iba sobrado. Atrasito de las puertas, la llegó a golpear su casco. No le tocó la final, y a los tres se está esperando. No le tocó la final, y a los tres se está esperando.